Noticia que realmente enlutece a lo que es el mundo de la música, del folclore, nos pone absolutamente tristes porque le estaba batallando una enfermedad. Estamos hablando de Daniel Campos, tenía solo 48 años, muy conocido porque si bien nació en Salta, desde 1993 vivía en nuestra ciudad y desde aquí formó los guaraníes en su momento, luego la agrupación junto a Nacho Prado, su amigo cordobés Nacho y Daniel ya en 2009 y los nombradores del ALBA fue uno de los proyectos también que lo tuvo en varios escenarios junto a Facundo Toro haciendo un homenaje a Daniel Toro y los cantores del ALBA, un artista joven, decíamos muy reconocido, con mucha trayectoria en los diferentes festivales de nuestra provincia y del país. Desde Salta todos sus familiares, amigos, también habían organizado cadenas de oración algunas peñas solidarias también para afrontar los gastos de su internación. Lo cierto es que su amigo dio a conocer la noticia estamos hablando de Nacho Prado también y en sus redes sociales también expresó el dolor de uno de los compañeros de ruta que lo acompañó durante todo este tiempo. Decíamos, estaba internado en un sanatorio de nuestra ciudad y el sentido también mensaje de muchos de sus compañeros, entre ellos decíamos de Nacho Prado que también escribió esto, por ejemplo, en sus redes sociales. Aquí me quedaré, ¿no? Recordando los buenos momentos, llenando de anécdotas mil mis silencios, calmando los gritos a los por qué, soñando aquello que pudo ser, curando heridas con un tal vez. Prometo llenar con sonrisas las lágrimas de mi corazón, prometo llevar tu canto al límite de mi voz. ¡Qué huérfana de tu magia! Jamás perderá color, pues quiero que no te olviden, hermano de la canción, pues quiero que te recuerden así como lo hago yo. Hasta el próximo escenario, le dedicó su amigo cordobés Nacho Prado a Daniel Campos.